¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Nueva Esperanza sigue siendo una opción, pero es tu decisión. Cuando active el transmisor, Matt me contará lo que sabe del doctor del S.A.I. Necesito saber dónde está mi hermana y qué fue lo que nos hizo Waltz. Algunas decisiones nos vienen grandes. Algunas de las cosas que hacemos importan. No voy a tratar de convencerte. Tú has reactivado el transmisor. Es tu elección. Lo siento, Frank, pero tengo que encontrar a mía. Valoro tu visión del futuro, pero necesito los archivos de Waltz. Entiendo, Aiden. Has tomado tu decisión. Aquí, corto. Aiden. Matt, ya está. La antena funciona. Bien. Sabía que podía contar contigo. Has hecho un gran trabajo, hijo. Roe y los muchachos. Sus muertes no serán. Bueno, los ascensores ya funcionan. Te veo enseguida. La misión de los pacificadores es servir a la ciudad y exterminar a los infectados. ¿Quieres acabar con el caos? ¿Crees en el orden? Es hora de que actúes. Únete a los pacificadores. Lo que necesitamos para traer orden a la ciudad podría ser tú. Lo has logrado. Yo también me alegro de verte. No vuelvas a hacer eso. ¿A qué ha venido eso? Me debes una. ¿Por qué? Me he destrozado las suelas de las zapatillas tratando de agarrarte. Esto lo siento, supongo. ¿Que lo sientes? Si no fuera porque estarían despegando tus tripas del puto pavimento. No me lo puedo creer. Lawan está despreocupada. Como dije, me debes una. Mis zapatillas están destrozadas. El suelo me araña los pies. Necesitaré unas nuevas. ¿Quieres comprar zapatillas nuevas? ¿Ahora? ¿Estás de broma o qué? ¿Tengo pinta de estar de broma? Lawan, ¿estás? Mierda. Lawan, admitir que estabas preocupada no te hace débil. ¿No me puedes decir al menos a dónde vamos? Seguro que no hay muchas tiendas de zapatos abiertas por esta zona. Hay un sitio. Algunas de mis cosas deben seguir allí. Pensaba que tus cosas estaban en el ojo de pez. Supongo que no nos dirigimos hacia allá. Cierra la boca y sígueme. Sí. Oh. Y esta, en efecto, será seguramente... Yo me cago en tu puta madre. ¿Puedo venir aquí en ascensor ahora? Desde aquí abajo. Vale. Pues entonces no me preocupa. Tengo que contarte algo. ¿Qué? No le di la torre a Frank. Sí, ya lo sé. Tienes que encontrar a tu hermana, ¿no? Hiciste lo que hiciste. Solo quiero recuperar mis zapatillas. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan, si sabías dónde estaban tus cosas, ¿por qué no has vuelto a por ellas hasta ahora? ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¿Para Sonic? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Para Sonic? Yo te dije, la próxima vez que las vea, quiero verlo. ¿O sí? Contenedor de inhibidores cercano. Contenedor de inhibidores cercano. Contenedor de inhibidores cercano. 2-1-6 Estoy dentro No toques nada, solo tienes que pillar esos zapatos ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Un sitio muy acogedor Contenedor de inhibidores cercano Vaya, Laguan ¿Quién se lo habría imaginado? Guay A ver si funciona Nuestra cinta de varios Esta... No es la Laguan que conozco No es la Laguan que conozco No te caes en la Laguan que conozco No te acuerdas de la Laguan que conozco No te acuerdas de la Laguan que conozco No te acuerdas de la Laguan donde te he conseguido No te acuerdas de la Laguan que conozco Vale, ¿y cómo? ¿Peto a la pared o qué? Ah, no. Ah, no. Por debajo. No le voy a decir nada. Hay cosas que uno no tiene que sacar nunca. Un nido bastante acogedor. Es que quiero saberlo. ¿Lo has compartido con alguien? ¿Sigue viviendo allí? Nadie vive allí. Encuentra las putas zapatillas y deja de hacer preguntas. ¿No es lo que parece? A preguntarle todo entonces. ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa. Me lleve todo lo que necesitaba. Excepto las zapatillas. Su... Hermano. Si no es lo que parece, entonces no era su pareja. Quiero este arco. Mola un montón. A deshacer de... Este martillo. Me ha gustado el arco este. Reserva 2025. Una pequeña fortuna en estas botellas. Parece que... Pasaron mucho tiempo aquí. Lauan, he encontrado tus zapatillas. Genial. Ahora sal de ahí. Una pena. Es un gran nido de amor con el vino y las vistas. Y la música. Estoy empezando a descubrir a una nueva Lauan aquí. ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío, fuera quien fuera, porque a ella le gustara. ¿Qué te ve, Neiden? No quería decir... Lauan, espera. ¿Qué? Hakon. Cabrón. El amor no se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. ¡Mierda, Lauan! ¿Por qué tienes 40 machetes y hachas? Porque como no iba a jugar más al DLC y tenía un montón de puntos de estos, he aprovechado para comprar cosas de máximo nivel que podía de artefacto. No, no, no. ¿Dónde está? Lawan, ¿estás allí? Venga, no quería herir tus sentimientos. Ven a verme a mi tejado. Vete allí y espérame. Puedes darme las zapatillas y luego irte a tomar por culo. Imaginaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada. ¡Gracias! ¡Dame esto! ¿Qué haces? Vi un ave de presa surcando el cielo hace unos días. Era más grande que un cernícalo. Se parecía más a un gavilán. Le he estado dando vueltas porque por aquí no habita ningún animal. O no deberían. Hay demasiados químicos en el aire. Ni siquiera se ven ratas. Es cierto. Me puse a buscar mis antiguas grabaciones de pájaros para intentar llamarlos. ¿Y qué tal te va? Pues malamente. O fue una alucinación o se está haciendo derrogar. Puede que no le estés hablando en su idioma. ¡Que sí! Los gavilanes siempre responden a la llamada de otro macho en su territorio. ¿Cómo es que sabes tanto sobre este tema? Soy ornitólogo. O lo era cuando había algo más que cuervos. O sea, ¿que espías a los pájaros? Los observo. Puede que me pase como a los mirones. Pero es que los pájaros son fascinantes. ¿Qué vas a hacer? Podría intentar otro truco, pero necesitaré ayuda. Me gustaría jugar mis cartas desde un lugar muy alto, donde no haya nadie excepto yo. ¿Tienes algún sitio en mente? La torre de la radio. Ya sé que parece una locura, pero si lo consigues, puede que le haga salir y le pueda observar desde mis binoculares. ¿Tiene sentido? ¿Eso crees? ¿Me vas a ayudar? No puedo prometer nada. Ahora mismo es fácil. Pero si te decides a ayudar...